¿Quiénes vieron Dragon Ball Super Super Hero? ¿Y quiénes han visto a la familia Peluche? Es muy bonito poder hacer esta encuesta y darnos cuenta la identificación que tenemos desde hace muchísimo tiempo que estamos presentes en sus casas, de repente nos dejan entrar a su sala, a su comedor, a su recámara, a muchos lados y la verdad ya nos sentimos parte de la familia y eso es muy bonito poder estar compartiéndolo unos con otros Bueno, seguramente ustedes ya sabrán que yo he visitado Cancún en muchísimas ocasiones he hecho shows por acá, me he presentado como comediante durante la pandemia hicimos un show con Ludoviquito en un autocinema me parece que estaba por aquí lo hicimos hace unos tres años más o menos he venido como decían como comediante, vinimos a cantar, vinimos a hacer muchas cosas ¿Quién se acuerda de eso? La verdad este tipo de show lo hacemos justamente por eso muchachos este hogar apoya a Luis Manuel Ávila como la voz de Moja Esto se empezó a hacer muchísimo en todas las redes sociales gracias a esto es que estamos aquí gracias a esto es que de repente nos volteó a ver el maestro Lalo Garza que por cierto por ahí anda ¡El aplauso para Lalo Garza! para toda la gente de Dragon Ball, puros maestros de doblaje y de repente me dan la oportunidad de hacer el casting para poder entrar a ese selecto grupo y ha sido muy bonito el poder comunicarme con todos ustedes pero bueno, como les decía hemos venido muchas veces a Cancún a cantar, a bailar, a actuar, etcétera, etcétera bueno, es más, a Cancún vinimos todavía dos veces más de peluche aquí hicimos uno de los primeros capítulos cuando se equivocan de que iban a Wimanguillo y de repente el Ludoviquito hace su trampa y los trae para acá gracias a aquí a Cancún se hizo famosa la canción de Sammy algunos no sé si la conozcan dicen Cancún, Cancún, Cancúnquita alguien escuchó esa maravilla y la confuso Sammy la cantó Sammy le hicieron un video al Sammy que en paz descanse, hombre era muy bonito decíamos, Sammy, la canción ¿cómo va? Cancún, Cancún, Cancúnquita ¿y qué más dice? Cancún, Cancún era una letra muy elaborada escuchar a Sammy les digo, les digo, les digo no, es cierto sí, 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 les digo era muy emocionante poder escuchar a Sammy esa fue la primera y la segunda vez fue por ahí del año 2007 donde nos perdíamos justamente por acá en una isla desierta que en realidad era Cancún pero que nadie se había dado cuenta por acá estuvimos justamente grabando, haciendo muchas cosas que después se vieron en todo el mundo gracias a la televisión mucha gente disfrutó de los escenarios maravillosos de Cancún afortunado desierta de la televisión Gracias por ver el video.